Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estas son 15 cosas que no sabías. El inmenso y famoso palacio de Versalles durante los siglos XVII y XVIII era conocido por tener una de las peores higienes en el mundo, a pesar de que contaba con más de 700 habitaciones este no tenía ni un solo baño, las personas que llegaron a vivir o a visitar el palacio tenían que a realizar sus necesidades fisiológicas en pasillos, escaleras, jardines y patios, cuando se acumulaban muchos desechos era acostumbrado arrojarlos por las ventanas, ya te imaginarás lo horrible que llegó a ser esto, ya que contaba con más de 2000 ventanas y llegó a estar habitado por más de 20000 personas en algunas épocas. El es Mauro Morandi, el hombre que lleva viviendo 32 años completamente solo en una isla italiana llamada Budelli, llegó allí en 1989, según él estaba bastante cansado de muchas de las cosas de la sociedad como el consumismo y la situación política en Italia en aquellos días, desafortunadamente este año 2021 a sus 81 años decide abandonar la isla por presiones de las autoridades. Este es el pez piedra, considerado uno de los peces más venenosos del mundo, habita en el océano Índico y en el Pacífico, se camufla también entre las piedras oceánicas por su forma de roca, que es difícil darse cuenta de uno a simple vista, solo te darás cuenta cuando uno de estos te logre picar. Esta es la mancha voraz, es un descubrimiento reciente que fue presentado por el zoológico de París y se trata de un organismo unicelular que los científicos aseguran no han encontrado en qué categoría meterlo, ya que aunque su apariencia es de un hongo, se comporta como un animal, corre a un centímetro por hora y también puede digerir algunos alimentos, además de contar con 720 sexos, también se descubrió que se regenera cada vez que se corta, por lo que técnicamente es inmortal. ¿Sabías que en Bogotá, Colombia existe un edificio de 22 pisos que fue construido de arriba hacia abajo? Se trata del edificio Ugi y la construcción se llevó a cabo en 1974 por el arquitecto Hernando Vargas Roviano, lo primero que hicieron fue construir 12 pilares de 28 metros bajo tierra para que fueran la base del edificio, luego construyeron el núcleo que serviría de columna vertebral para el edificio, después desde la parte superior fueron descendiendo planta por planta hasta completar su construcción. En el calendario chino que es un calendario lunar estamos en el año 4719, este se actualiza cada 12 de febrero, por otro lado en el calendario judío que también es lunar y al mismo tiempo solar estamos en el año 5781, este se actualiza al atardecer del 29 de septiembre, mientras tanto algunos países árabes se rigen por el calendario ijiri que cambia a mediados de nuestro calendario, siendo en este el año 1442. Hablando de calendario ¿sabes por qué enero fue elegido el primer mes del año? Según el calendario gregoriano y juliano la palabra enero viene de latín januario, que es tomado del dios romano llano, quien se creía tenía dos caras en su cabeza una mirando hacia atrás y la otra mirando hacia adelante, usado así metafóricamente como una transición entre el año que acaba de pasar y aquel que hasta ahora empieza. La cantante Lady Gaga siempre contrataba a casa fantasmas para que registraran los cuartos de los hoteles donde se iba a hospedar, antes de que ella llegara, pero después compró su propio equipo antifantasmas, también ha declarado en algunas ocasiones que un fantasma llamado Ryan la seguía a todos lados. En algunas cárceles de Brasil, los presos pueden rebajar su condena hasta 48 días por año, para ello tienen que leer por lo menos 12 libros cada año incluyendo un reporte muy detallado, esto se hizo para crear en los presos un hábito de lectura y una mejor educación en ellos, también para despoblar paulatinamente las cárceles que a menudo se han visto afectadas por el hacinamiento. Tan solo el 15% de todas las especies de plantas en el mundo se encuentran en tierra, el otro 85% son plantas acuáticas. ¿Sabías que Jackie Chan, el famosísimo actor que todos hemos visto usando sus habilidades marciales en sus películas, también es cantante? Sí, este querido actor ha lanzado 20 discos desde 1984, los cuales han sido muy populares en Asia, esta es una de sus mejores canciones. Existe una ciudad en Nebraska, Estados Unidos, llamada Monogui y que cuenta con un solo habitante, se trata de una mujer de la tercera edad llamada Elsie Ehler, y es quien maneja todos los asuntos de la ciudad, como el bar, la biblioteca y hasta las elecciones a la alcaldía, lógicamente votando por ella misma. Este que estás viendo es el primer tweet realizado en la historia, fue hecho el 21 de marzo del 2006 por su cofundador Jack Dorsey, y dice algo así como, aquí configurando mi Twitter. A principios del siglo XIX, Australia era conocida como Nueva Holanda, luego éste se cambió a Terra Australis, para luego acortarse más y quedar como la que actualmente conocemos como Australia. Este es Corey Bennett, un joven de 19 años de Indiana, Estados Unidos, que nació sin clavícula, debido a una rara enfermedad llamada disostosis cleidocraneal, actualmente tiene una cuenta en Tik Tok con más de 100.000 seguidores, donde hace cosas únicas como aplaudir con los hombros o aplastar cosas. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, escríbeme en los comentarios si ya conocías alguno de estos datos, y también si quieres que hable de algún tema en un próximo video, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!